Hola a todos, youtuberos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este tarot interactivo donde vamos a ver los sentimientos y las impresiones que habéis causado sobre esa persona que tanto os interesa y hacia dónde os dirigís. Este interactivo está más dirigido para personas que se acaban, acaban de empezar o que están enamoradas de otras personas, que es algo muy reciente, más para solteros, por así decirlo, que para parejas que ya llevan un tiempo, ¿vale? Pero bueno, si estás aquí es por algo, así que tenlo en cuenta también. Bueno, como no tengo ni malitos ni piedras, por el tema de la mudanza tenemos el reloj azul indigo o el reloj verde, verde bosque. A ver qué os gusta. Escoged la que más os llame, ¿vale? Bueno, voy a empezar por el azul, ¿vale? Aquí lo dejo. Y vamos a empezar sobre todo con las energías de vosotros dos. Voy con tus energías. Vamos con tus energías. Y vamos con las energías de esa persona. Bueno, se podría decir que tú eres un hombre y ella es una mujer, pero... Porque cuadra el emperador con la sacerdotisa, pero no. Bueno, vamos a empezar con tus energías. Obviamente estás muy decidida o decidido, muy empoderado. Es decir, que tienes las cosas claras con esta persona. Una persona que te vas a echar muy pa'lante, dudas muy poco. Y nada, con el tema de tus energías... Es que tengo a mi hija, perdón. Veo que efectivamente vas muy hacia esa persona y lo tienes muy claro. Quiero a esta persona, estoy muy enamorada de esta persona y voy a hacer ella, ¿vale? Me da a mí que sois como dos almas... Sois como llamas gemelas, ¿vale? Por el tema de... ¿Qué me ha salido? Como almas gemelas o llamas gemelas. Algo así. ¿Vale? Es decir, tenéis una conexión muy bonita. Tenéis una conexión especial más allá de lo terrenal. Es algo que tienes que vivir, es algo que tienes que experimentar. Pero bueno, vamos a ir viendo todo, ¿vale? Con respecto a esa persona por la que me preguntas, es una persona que es muy inteligente. Está muy preparado, es decir, o preparada. No es con él lo tenga claro, no es como tú. En este caso es distinto. Es como que lo espera, lo espera y está preparado para recibirte. Es como que es el momento y estoy lista o listo para abrirme a esta persona. Como que camináis así en paralelo. Como que, no sé, sois... Que esto ya estaba predestinado a que os conocierais. Es muy bonito. Yo lo veo así. Bueno, vamos a ver los sentimientos. Vale. A ver, lo que pasa en esa persona, ¿vale? Se abre, como os había comentado. Sí, se abre. Pero tiene como sus miedos muy adentro. Es como que, no es que tenga miedo, sino también está en unas circunstancias. Yo creo que esta persona, esta persona tiene algo que aún no ha dejado ir, no ha soltado. Y tiene que soltar para que brote todo lo que tenga que pasar con vosotros. Porque el sentimiento sí lo tiene. O sea, es una persona que tiene sentimientos por ti, le gustas, le atraes. También tiene ciertas ilusiones contigo, pero aún tiene que dejar algo atrás. Tiene que dejar a una persona atrás. Es como que aún tiene un cierto apego. O está casada, casado, o está en pareja con alguien desde hace bastante tiempo y han formado algo. Pero, claro, aquí hay unas energías muy mezcladas. Porque, claro, si esta persona ya ha formalizado con otra persona de hace tiempo, aún tiene que dejar ir algo, aún tiene que soltar y cortar. Pero, bueno, lo bueno que tenemos aquí es que sí es cierto. Hay sentimientos, sí es cierto, le gustas, le atraes y tiene sentimientos por ti. Pero, lo que os cuento, que es algo, no es malo, no es hacia vosotros, sino es algo de esta persona porque los sentimientos los tiene, pero tiene que aprender a soltar lo que ya no da frutos, lo que ya no hace crecer a esa persona. Es como que está aferrado o aferrada a alguien que no es positivo para ella, que no es productivo. Y esto le está afectando cara a ti, porque no deja que sus sentimientos florezcan y como que no se deja llevar. Es como que no se deja llevar, digo, a nivel de sentimientos, porque esta persona es como que ya está, ya sabe, está decidida o decidido. Pero, claro, aquí tenemos el contra de, es que quiero, pero es que ahora mismo no puedo. Entonces hay que dejar fluir el tiempo y las cosas. Vamos con el qué pasará, qué sucederá entre ambos. Vale. Vale, a ver, yo veo avances con vosotros o vosotras, veo avances, pero yo lo veo más, porque me sale loco, es como que va a ser algo de amantes, algo oculto, algo que va a estar en la oscuridad durante bastante tiempo, ¿vale? Pero van a haber avances, porque va a llegar un punto en el que va a salir todo a la luz, ¿vale? Y van a haber avances importantes. Es como que al principio vais a quedar, vais a tomar algo, porque me salen estas dos cartas que me indican que van a haber ciertas citas, varias quedadas más, porque van a ir, vais a ir avanzando, vais a ir a más, vais a ir a mejor. Poco a poco esta persona se va idealizando, va a idealizar la vida contigo y va a ir poco a poco desapegándose de la otra persona, ¿vale? ¿Hacia dónde os dirigís? Voy a sacar dos más, porque... A ver, planes, planes... Ay, vale, pero es un camino, es un camino que no es fácil. Es un camino un poco... donde hay muchos obstáculos a los que vais a tener que enfrentaros, porque aquí hay terceras personas, aquí hay una familia también de por medio. Es como... Sí, vais a avanzar, vais a volver para atrás, vais a volver hacia adelante, van a pasar cosas, cosas cotidianas, que van a hacer que esto retrocida, ¿vale? Y vais a guardar todo para vosotros, porque al ver que no avanza, porque vais a llegar a un punto en el que vais a ver que no avanza, vais a como a guardar, es como que vais a sacar vuestra coraza y os vais a proteger, porque vais a tener dudas por todos los acontecimientos y las dificultades que van a ir surgiendo por el camino. Es como... Tenéis varias quedadas, os gustáis, queréis ir a más, pero tengo este problema. Tengo este problema. Tengo este problema y no podemos salir a la luz. Y tú te lo vas a plantear y vas a decir, pero tengo... Yo quiero avanzar, quiero hacer una vida, quiero tener algo, pero serio, algo formal, algo bonito, porque lo estás deseando, porque quieres ir hacia esa tranquilidad sentimental o tranquilidad amorosa, es que no sé cómo transmitirlo. Es un poco complicada esta lectura, ¿eh? Y como veis que no avanzáis, os vais a quedar estancados, ¿vale? Va a haber un cierto estancamiento después de un tiempo de quedar, de veros, de conoceros. Bueno, van a haber ciertos parones, ¿vale? Y os van a hacer dudar bastante, pero te digo, ¿es una relación? Sí. ¿Va a haber una relación? Sí. Porque hay planes, planes a futuro que se van a gestar, que se van a formar. Entonces, voy a sacar un par más. Porque aquí veo como un avance, un parón y otro avance bastante importante. Es como que de repente os ve, esta persona ve que os pierde, que os alejáis, es como que no, no puedo permitirlo. Entonces, te propone, te propone, ¿qué te propone? Te propone dejar todo atrás, todo lo malo, todo lo negativo, todo los, todo lo malo que habéis vivido, porque él se siente mal si no está contigo. Entonces, te va a plantear, se va a poner de frente a ti, y te va a proponer algo y lo vas a aceptar. Y él te va a proponer, o ella, el dejar todo lo malo que habéis afrontado, porque hay sentimientos y quiere luchar por ti. Bueno, ha sido una lectura un poco complicada, la verdad. Se me ha venido un poquito, se me han venido un poquito las dudas. porque está un poquito revuelta en esta tirada están revueltas las energías, por así decirlas. Y ha sido un poquito difícil, ¿eh? Bueno, vamos con la opción, la verde, ¿vale? y vamos a empezar por las energías también. Las tuyas y las de esa persona. Bueno, 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 pero esto es, vamos, maravilloso, ¿no? Lo siguiente. Bueno, a ver, te cuento. Perdón, es que se me va la cámara y no puedo. Voy a ponerlo para aquí entonces. Es que no tengo mucho sitio, tampoco tengo un escritorio, así que... Bueno, a ver, tus energías me dicen muchísimo y eres una persona que ahora mismo mira cuánto fuego hay en ti. Es como que estás resplandeciendo para esa persona. Estás en tu mejor momento y esta persona lo ve, lo mira y lo valora. Es como que le gustas tú también a esa persona. Os gustáis mutuamente. Está de acuerdo porque está de acuerdo en gustarte que me lo dicen así. No sé por qué. Está de acuerdo y es como hay sentimientos. Bueno, empezamos bien en la tira porque aquí sí hay sentimientos, hay una conexión, más bien hay como un... Es algo recíproco. Eso. La palabra que no me salía. Algo recíproco. Bueno. Por parte de esa persona, aunque tú estás en la cúspide y tú estás como reluciendo porque estás en llamas, mucha belleza. Esta persona tiene ganas de algo. Es como que ha estado mucho tiempo parado o parada y tiene ganas de avanzar y avanzar contigo. Vamos a ver los sentimientos de esta persona. Mira. No es que sea complicado por esto, no te asustes. ¿Vale? Esto es lo que más acabo de mirar. Es como exactamente le gustas y tiene ganas. Tiene cuando te miran siente algo. Sí que hay ciertas dudas pero son dudas que yo no le doy ni pizca de importancia porque sí que están ahí. Pero esta persona esta persona sabe muy bien cómo trabajar sus miedos y sus dudas. es como voy a avanzar y yo lo tengo claro pero tenerlo en cuenta ¿Vale? Esta persona ha tenido recientemente una experiencia pasada con otra pareja o arrastra un cierto trauma que hay un trauma ¿Vale? Lo bueno es que esta persona sabe controlar este trauma porque ya lo tiene trabajado ¿Vale? Y está preparado o preparada para lanzarse ¿Vale? Pues os decía que no tengáis en cuenta esto tranquilos porque aquí lo que gana es la reina de oros que a mí me transmitía y me transmite eso si hay sentimientos ¿Vale? No están digamos floreciendo muy rápido es algo que va a ir lento 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 ¿Vale? Pero sí hay sentimientos pero cuánto oro me sale en esta tirada A ver Bueno a ver Van a haber inicios ¿Vale? Yo veo aquí inicios porque ¿Hacia dónde vais? ¿Hacia dónde os dirigís? ¿Vale? Pero voy a tener en cuenta estas dos hileras No sé Me ha venido que lo haga así ¿Vale? Van a haber muchas quedadas ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que esta persona lo tiene muy claro muy claro y se va a lanzar ¿Vale? Aunque vaya poco a poco lo tiene claro Le gustas le atraes te ve como una mujer muy madura muy preparada o una persona un hombre ya familiar ya preparado ya con su independencia bueno y todo eso y está preparado o preparada para dar ese salto contigo lo va a dar ¿Va a ir muy lento todo? Sí ¿Pero qué pasa? Que es muy fuerte es muy fuerte es una persona que está preparada para dar el paso y lo va a dar aunque sea lento pero lo va a dar va a proponerte te va a proponer algo me parece que te va a proponer el iniciar algo el tener algo algo serio algo formal porque quiere dejar perdón quiere dejar cosas atrás quiere ya vivir pleno o plena contigo y quiere avanzar dejando todo el tramo es como que tú vas a ser tú eres esa persona porque esa persona te ve así te mira como la persona que hace que esto todo se vaya lo malo se esfume es como eres su medicamento por así decirlo eres como su droga y contigo se siente a gusto se siente cómodo y quiere y vais a ir a más y a mejor vale poquito a poquito yo aquí veo una relación que se va a dar una relación larga que se va a dar una relación bonita y posiblemente así me lo acaban de transmitir que mayormente todos los que me veis porque esto es una tira muy generalizada mayormente la mayoría de vosotros los que habéis escogido la verde os unáis en matrimonio vale yo veo enlaces muy fuertes muy fuertes así que nada a disfrutar tanto de lo bueno como de lo malo porque para ti perdón para esa persona tú eres y serás muy importante joder que lectura más rápida pensé que me llevaría más tiempo pero bueno espero que os haya gustado a todos yo la verdad me he quedado un poco así con la primera se me ha hecho muy muy difícil pero bueno espero que os haya gustado y os ayude muchísimo un besito a todos y muchas gracias por verme un besito